Omar Labruna será presentado esta tarde como nuevo técnico de Colo-Colo. El argentino ya se ha despedido de su antiguo plantel, el Audax Italiano. Conocemos más antecedentes hasta ahora en el contacto con Consuelo Marín. Consuelo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, ya se confirmó, es un hecho. Omar Labruna deja la banca de Audax Italiano para integrarse a la dirección técnica de Colo-Colo. Esta mañana llegó el ex-DT de Audax a despedirse de todo el plantel de los kinesiólogos, los jugadores, y agradeció todo el apoyo que recibió durante los dos años y medio que él estuvo a cargo del cuadro italiano. Vamos a escuchar sus declaraciones acerca de cómo fue esta despedida. Vine a saludar a todo el plantel, a toda la gente que trabaja aquí, jefe de prensa, utileros, kinesiólogos, médicos. Y sobre todo a los jugadores, porque hoy me encuentro un día muy feliz para este nuevo desafío. Y agradeciéndole a los jugadores que si a mí hoy se me presenta esto, fue gracias a los dos años y pico que estuvimos acá, con muy buenos resultados, y ellos me han llevado a que a mí se me presente esta oportunidad, como en otro momento se le presentaron a algunos jugadores. Así que muy contentos, nos despedimos, hubo un poco de nostalgia, porque no es fácil después de encarinearse con una institución, pero yo estoy muy feliz porque este es un paso muy importante para mi carrera. Bueno, con mucha nostalgia, como él bien dice, y con mucha emoción dejó él esta mañana el cuadro ya de Audax italiano, y se dice que llegaría a Colo Colo por 355 mil dólares por un año, algo que aún no está confirmado. Sí dijo y recalcó que su salida fue en las mejores condiciones entre Meneses y Juan Gutiérrez. Vamos a escuchar acerca de su llegada a Colo Colo, donde recalcó que todo está muy bien y en un acuerdo por ambas partes. Las negociaciones con Colo Colo, tengo que agradecer a Óscar Meneses y a Juan Gutiérrez, que son los directores deportivos de ambas instituciones, donde Gutiérrez le pidió permiso a Meneses para reunirnos, así sucedió, así se reunió la gente de Colo Colo con la gente de Audax, yo me reuní con la gente de Colo Colo, me reuní con la gente de Audax, la verdad, se manejaron las cosas como verdaderas instituciones, grandes como son Audax y Colo Colo, y con grandes personas, así que en un término feliz, y en un término sobre todo yo me siento muy contento, así que todo muy cordial, y se llegó a un acuerdo entre todas las partes en muy buenas condiciones. Bueno, Omar Labruna sería presentado durante las próximas horas aquí en Colo Colo, nosotros nos vamos a quedar a la espera, ver o a ver qué es lo que pasa. También tenemos que confirmar que llega el primer refuerzo, Fernando de la Fuente, que también sería presentado durante esta tarde. Vero. Vamos a esperar entonces ese reporte por esta doble presentación, y sobre todo saber cómo van Labruna, va a resolver esta encrucijada en la que está, donde Colo Colo no tiene mucho fondo para seguir contratando, pero tienen que armar un plantel que ojalá pueda avanzar en el torneo de clausura. Gracias, Consuelo, por toda la información, nos vemos más adelante, que te vaya muy bien.